Hola. Esta vez un top muy diferente a los que hemos presentado. Top atletas más despreciados por sus compañeros, y casos de bullying. Hemos presentado tops sobre lo que piensa la gente, y sobre desempeño de los atletas. Pero este top trata sobre la convivencia de los atletas en Hexatlón México, ya que nadie se fija en otros aspectos como la convivencia. Te advertimos que es un tema muy polémico, por si eres sensible, o no te gusta oír otras opiniones diferentes. En los grupos sociales, llega a pasar lo que abordamos en este top. En la vida diaria, podemos estar en la situación donde no se es aceptado, o peor aún, casos de bullying. Tal vez, quienes no han sufrido de estas situaciones, o visto alguno, pues posiblemente fueron ellos quienes despreciaron, o bulearon. Pues no importa como sean, el físico, el dinero, entre otras cosas. Nadie merece este tipo de trato, o bullying, en ningún lugar. Nadie debería hacer bullying, o despreciar, por más que tenga. Todos los casos son reprobables y condenables. En Hexatlón México, los atletas están en equipos, que es un grupo de personas. Pero lamentablemente, algunos atletas fueron despreciados por sus compañeros, y hasta hubo casos de bullying. Para este top se tomó en cuenta, la gravedad de intensidad en que los atletas fueron despreciados, y bulearon, para el orden de los lugares en el top. Se incluyó atletas que fueron despreciados por su equipo, o por algún integrante de su equipo. Teniendo en cuenta para este video que, despreciado es desestimar, tratar a alguien con desprecio, y no valorarlo. Y el bullying, se refiere al acoso, maltrato físico, verbal o psicológico, esto sucede en escuelas. Pero aquí lo relacionamos, porque hay grupos de personas que forman equipos. Pues en Hexatlón también se pone a prueba, la empatía, el compañerismo, la solidaridad, espíritu de equipo, entre otros valores. En el top se menciona al atleta que sufrió el caso, pero el top no depende de ellos, sino de lo que pasó con sus compañeros. Así que trata del contexto de cada participante. En muchos de los casos, la gente se puso del lado de los que desprecian o hacen bullying, solo por los puntos, o por favoritismo. Este top si trata de lo que hicieron los participantes, y no de lo que piensa el público. Pues hubo quienes, por apoyar y defender a unos atletas, hicieron ciberbullying, por parte del público. Pero no se toma en cuenta en este top, ya que el ciberbullying viene incluido en otro de nuestros tops. Hasta hay canales que se sumaron a esto. Antes de empezar con el top, haremos las menciones honoríficas. O sea, los casos que no llegaron al top 10. El pirata de Tala. José Luis Macías. De la tercera temporada. En su equipo quisieron sacarlo, mandando a Ian Juárez, en el duelo de eliminación. Pero ganó seguir. Les dio una lección. Alcanza esta mención, debido a que Gina prefería que saliera Luis Macías, en lugar de Ian Juárez. Porque los rojos lo veían como punto seguro. Aunque en realidad no tuvo algún problema con el equipo. Gina lo habló con el pirata de Tala. Y el pirata de Tala confesó que no parecía que fuera sincera con él, tras su salida. Aunque también Gina prefería que se hubiera ido, por el rendimiento de José Luis Macías. Hasta ahí quedó el asunto, no pasó a mayores. Después, que no mandó a Fernando a que lo sacara en el duelo de eliminación, pues Fernando era el que le seguía en hacer más puntos de que no. Con su salida el equipo perdió a un integrante que fue un buen contendiente. Jenny estuvo en la tercera temporada, entró como aspirante. Cuando el equipo rojo ganó el juego, fue a la segunda que eligieron. Apenas se estaba adaptando a la convivencia porque llegó después. Tiene esta mención, debido a que sintió que Mati la humilló burlándose de ella, por no ser rápida. Cuando ya le tocaba pasar a Jenny en los circuitos, veía que Mati le hacía caras. Dando a notar que ya daba por perdido el punto. Hay que tomar en cuenta que todas las personas son diferentes, y algunas personas tienen más sensibilidad. Pues a Jenny la hacía sentir mal. Pero esto no paró aquí, pues después cuando le tocó competir contra ella para sacar al equipo que jugaría en la Hexatlón Q2 de la temporada, Mati le dijo que calentara porque iba contra ella, y Jenny lo tomó como una humillación, y falta de humildad de Mati. La hizo enojar. Aunque después Jenny lo externalizó, y le dijo de frente que le faltaba humildad. No se quiso dejar. Jenny habló con Mati lo que no le gustaba, y Mati tuvo que disculparse para no tener problemas con nadie. Parece que después que platicaron se empezaron a llevar mejor. Pues Mati hacía los bailes de Jenny. Esto se arregló, y no pasó a mayores dentro del reality. Pero la gente enfureció, y atacaron a Jenny. Número 10 Nathalie Brito Esta atleta azul, fue de la segunda temporada. Reforzó a los contendientes. Cuando llegó, todavía no pasaba, y ya estaba dando consejos. Llegó con actitud de querer mandar. Esto lo notaron algunos de sus compañeros. Aunque si resaltó por su rendimiento, sus compañeros la criticaron que llegó muy gallita. Pero después, cuando el equipo azul tuvo la mala racha, de perder varias veces la fortaleza. Estaban en condiciones en las que podían hacerlos más irritables, porque pasaban hambre, y no descansaban bien. Tal vez por eso los azules discutían. Algunos del equipo azul, no les gustaba como era Nathalie Brito. Principalmente Ociel, le echaba la culpa a Nathalie. Y a algunos no les gustaban las porras que les hacía. Después de la salida de Ociel por el avionazo, parece que entre estos atletas las cosas no quedaron bien. Ociel, hizo declaraciones en contra de Nathalie Brito. Número 9 Jair Guerra De la tercera temporada. Refuerzo azul. Similar al caso anterior. Al principio tuvo actitudes arrogantes, ya se creía el líder, y quiso venir a mandar a su equipo, que ya llevaban tiempo en Hexatlón. Sus compañeros no aceptaron esas actitudes, y no le hicieron caso. Jair se enojó, y dijo que no le importaba su equipo, y que jugaría individual. Pero esto con el tiempo cambió, mejoró mucho su actitud, y hasta llegó a ser humilde. Detonation, tuvo buen nivel, destacó mucho. Aún así, parece que Marisol nunca lo aceptó, pues no confiaba en él. Es lo que hace llegar a este puesto, al parecer, Sol siguió en su contra. Y como Marisol fue líder de las Niñas Azules, pues causó que no le tuvieran confianza a Jair. Pues tuvo malentendidos en otras ocasiones. Como cuando dijo que Jair se robó chocolate, cuando era crema de avellanas. Parece que tuvieron una fuerte discusión. El soldado lo mandó a duelo de eliminación, cuando el más indicado era Keno, por ser el que seguía en menos puntos. Al final terminó por ser eliminado. En la salida de Jair, Sol se vio feliz que se fuera. Número 8 Carmelita Correa Carmelita de la segunda temporada. La Coneja Correa. A pesar de que Aristeo llegó con malas actitudes con su equipo, Carmelita y su equipo lo apoyaron. Como Carmelita le soportaba las actitudes de Aristeo, pues empezaron a hacerse amigos. Sin embargo, Aristeo fue muy burlón. Y siempre estaba con bromas molestando a sus compañeros. Está en este puesto, debido a que, este se la pasaba burlándose, y haciéndola menos, escudándose en que solo eran bromas. Le hizo bullying a Carmelita. Esto fue muy evidente. Cuando en una ocasión, Carmelita compitió en la final por el dinero contra el Pato Araujo. Pues, un día Carmelita estaba sensible, había quedado como la única mujer de su equipo. Estaba jugando con el Pato Araujo por un premio de dinero, en el laberinto pesadilla. Aristeo se la pasó burlándose de ella, y humillándola cada que perdía. Esto provocó que Carmelita se sintiera muy mal, y la hizo llorar con sus palabras hirientes. Estuvo todo el tiempo desconcentrada por los ataques de Aristeo, y no pudo ganar ni una vez en ese juego, y perdió. Pues a Carmelita no le estaba yendo bien en el juego, porque no estaba bien anímicamente. Carmelita no aguantó las burlas de Aristeo. No pudo más, y rompió en llanto. En el programa, no pasaron todo lo que Aristeo le estuvo diciendo. Lo cortaron. Lo único que pasaron, fue que le dijo. Sin comentarios. Este caso fue muy fuerte. Sin embargo, Carmelita es paciente y muy tolerante, que después siguieron conviviendo bien. Todo esto fue corroborado porque tiempo después, Carmelita lo confesó en un en vivo que hizo. Número 7. Isa Delgado. Blanca Isabel, o Isa Azul. Del equipo de la segunda temporada. Es una persona muy sensible. Llega a este puesto, pues fue objeto de burlas, y humillaciones por parte de algunos de sus compañeros. Irving Acosta fue bromista con ella, pero Isa no se sentía bien con sus bromas. No la respetaron, y cayeron en groserías con ella. No recibía un buen trato de Irving, y Osiel. Se burlaron, y entre ellos se reían mientras Isa pasaba el circuito, aun cuando Isabel daba puntos. Irving no le quería dar la mano, y no la animaba, le dijo que era aguada, y la regañaba cuando no hacía bien el circuito. Isa, trató de soportar, tranquilizarse, y ser tolerante. Pero, ya no aguantó insultos, principalmente de Irving. Entonces Isa decidió externarlo, porque no quería dar el mensaje, que se queden calladas por llevar la fiesta en paz. Isa muy conmovida, y con lágrimas en los ojos, fue directamente a acusarlo con Antonio Rosique. Rosique se encabronó, dijo un discurso, y le pidió a Isa que le dijera quién era. Isa mencionó a Irving. Lo señaló como el principal agresor. El público se negó a creerlo, se molestaron porque querían que mencionara a Osiel, y no a Irving. Rosique regañó a Irving en la ceremonia antes del juego, delante del equipo rojo. E hizo a que Irving se disculpara con Isa. Irving dijo que no se había dado cuenta que Isa lo tomó a mal, y reconoció que había sido bromista. Irving se disculpó de mala gana, y no se vio sincero. Más bien parece que estaba molesto, porque no se lo esperaba, y dijo que no creyó que se pusiera así por una broma. Esto fue algo polémico. Irving quedó como un patán. Este caso fue muy fuerte, y sorprendente. Sin embargo, después lo hablaron en equipo. Según Osiel le pusieron una reganiza. Y desde esa noche, todo mejoró. Pues parece que pudieron arreglar sus diferencias, y los malos entendidos. Así que no pasó a mayores. Le dieron vuelta a la página. Es lo que desde un principio tenían que hacer. Y no abusarlo primero. Sirvió como ejemplo para que hablen y arreglen los conflictos. Número 6. Karina Nieblas, y Tanori. Llegaron como aspirantes. A Tanori la eligieron, y Karina se quedó en los azules. Estas dos atletas al ser nuevas apenas se estaban adaptando. Tanori y Karina Nieblas, le echaron ganas en los circuitos, y se notaba su esfuerzo. Pero el equipo de contendientes estaba pasando por una pequeña mala racha. Estas dos atletas de la tercera temporada, comparten el mismo lugar al mismo tiempo. Debido a que a pocos días de haber llegado, que no se fue en su contra. Se puso muy prepotente a exigirles que den puntos. Las regañó, y les ordenó que si perdían contra Juseli, o Jenny, que levantaran la mano y se fueran. Prácticamente las corrió. Además, insinuó que no pidieron que entraran más refuerzos. Y que solo venían a estorbar. No les tuvo consideración por estar apenas adaptándose. En vez de apoyarlas, motivarlas, y darles ánimos. No quería darles oportunidad de que mejoren. Parece que Keno no las quería en el equipo. Solo le importó exigir puntos. Pero Karina mejoró a Itanori también. Con lo que pudieron superar el desprecio. Número 5. Fernando el Lobo. Este contendiente fue de la tercera temporada. Desde el principio llamó la atención, pues ya venía con su apodo de Lobo. Quiso liderar al equipo, pero le dejaron de hacer caso. Pues Fernando se notó que es emocional. Se enojaba, fue señalado de dramático. Y enojón. Pues quedó en evidencia al hacer un berrinche. Por su temperamento, y carácter, este atleta tenía cambios de ánimo. Ya que el hexatlón los pone en situaciones donde tienen muchas emociones. Pero su equipo empezó a despreciarlo. El equipo le llamaba la atención por comentarios, y actitudes en las gradas. Además que en la cabaña, se ponía a hacer cosas como pegarle o patear cosas, lanzar un martillo. Y decían que cuando se vaya, en el equipo iba a haber otro ambiente mejor. Además de esto, el equipo rojo, se la pasaba burlándose para hacerlo enojar. Debido al carácter de Fernando, algunos del equipo rojo, Mauricio, Eliud, y Eber, quisieron aprovechar eso, y molestarlo para hacerlo enojar. Durante los circuitos se burlaban de Fernando. Las agresiones aumentaron, pues Fernando se apodó el Lobo, y Mauricio le hacía sonidos como de un perro chillando, para humillarlo cuando perdía su punto. Se burlaron de su porra. Diciendo que está haciendo el Lobo. Está durmiendo. Y dijeron, Lobito no aguanta ni tantito. Eliud se obsesionó con Fernando, pues lo criticaba, y quería provocarlo. Se veía como le hacían bullying, siempre lo molestaban, con el único fin de hacerlo enojar para que saliera. Pero Fernando les tuvo mucha tolerancia, y logró mantener la calma, nunca cayó en provocación. Aquí, él sí dio un buen ejemplo. Sin embargo, ni siquiera su equipo lo quería, tuvo una discusión con el equipo, donde Paola se enojó. Aunque Fernando era de los más fuertes de su equipo, que no decidió echarlo. Pues así se sentirían más a gusto. Número 4. Daphne Montesinos De la primera temporada. A Daphne en su equipo le hicieron creer que eran una familia. Pero se vio que Antonieta, y su amiga Mackie, tenían actitudes raras con Daphne. Pues en el reality se observaron malos entendidos y discusiones con Antonieta. Llega a este lugar, porque tras terminar el reality, Daphne destapó todo lo que vivió. Esta atleta tuvo algunos conflictos con Antonieta Gagiola, hubo roces. Pues salió a la luz que Daphne, se cayó muchas cosas en Hexatlón. Pues Antonieta siempre trató muy mal a Daphne, con la punta del pie. La insultó, le gritó. Antonieta le inventó un chisme sobre Ana Lago, le inventaron a Daphne que había hablado mal de Antonieta, y Mackie, y ellas juraban que era cierto. Pero Daphne nunca habló mal de ellas. Después Antonieta juntó a Daphne y Ana Lago para aclararlo. Donde Daphne le demostró ante el productor que todo lo que Antonieta hablaba, era mentira, y salió la verdad, pero Antonieta nunca se disculpó, pidió perdón, ni admitió que Daphne tuvo razón. Pero le siguieron haciendo, y diciendo cosas en Hexatlón. Hablaron mal de ella, la provocaba. Y la trató como su títere. Esto lo contó después que acabó la temporada. Número 3. Mariana Ugalde. Del equipo rojo tercera temporada. Refuerzo de los rojos. Al principio, como llegó después, se estaba adaptando, y hacía pocos puntos. No todos recibieron bien a Mariana, hubo compañeras que querían que se fuera. Mati, y Carolina, la quisieron sacar. Pues creía que no se esforzaba, porque no iba tan rápido como las demás. Mandaron eliminación a Esmeralda para que la sacara. Pero no le salió. Después, Melissa, Eliud, y Ever, la apoyaron, y Mariana logró mejorar. Pero, parece que Mati todavía quería sacarla, y también Mauricio. Queen Mary Roy, se volvió parte importante del equipo. Pero llega a este puesto, debido a que tiempo después, directamente Yasmin hizo un complot contra Mariana para sacarla, y echarla de todo el reality. A Mati le dijo que no iba a hacer sus puntos para que Mariana vaya al duelo de eliminación, y saliera. Yasmin le confesó que le iba a ir bien que saliera Mariana. Con lo que mostró el fuerte desprecio hacia Mariana. Su propósito era mandarla a duelo de eliminación contra Tanori. Lo cual se cumplió, y se consumó con la salida de Mariana. Mati dijo que ganen los dos juegos, parecía que no estaba de acuerdo. Sin embargo, durante el segundo juego Mati dijo que ya había salvado a Yasmin, y que lo demás no le interesaba. Con esto se vio que Mati también despreciaba a Mariana, y siempre la quiso sacar. Con lo que posiblemente llevaron a cabo el plan de sacar a Mariana. Todo salió tal y como lo planeó Yasmin. Al final Mariana salió, la sacaron con una puñalada en la espalda. Pero hubo mucho público que apoyó esto diciendo que era estrategia. Pero a ver por qué no hicieron lo mismo con Mauricio, pues según se debían quedar los más fuertes. A él sí lo protegió Mati y le echaba ganas, para salvarlo por ser su amigo. Número 2 Oscar Cano. Reemplazo de Manoli, en la primera temporada. Oscar Cano se quería llevar con sus compañeros. Sin embargo, dentro de Xatlón, sufrió de fuerte desprecio de sus compañeros de equipo. Fue despreciado por su equipo por haber llegado después. Veían que los que llegaron primero habían sufrido más. Al momento de llegar, se vio en sus caras el disgusto. A pesar que en su primera pasada le ganó a Daniel Corral, hay veces no lo dejaban pasar en rondas. Por eso le faltó práctica, y hacía pocos puntos. El capitán Pascal, habló mal de él, y le echó la culpa cuando perdían. Dijo que desde que llegó Oscar Cano, ya no estaban en armonía. Lo hizo menos, diciendo que no era un atleta de alto rendimiento. Hizo un complot en su contra para sacarlo. Pero no le salió. El desprecio de sus compañeros siguió, se la pasaban regañándolo, a pesar que sí daba puntos. No lo querían ni dando puntos. Hicieron muchas estrategias en contra de Oscar Cano para sacarlo. En lugar de apoyarlo, y ayudarlo a mejorar, lo trataron muy mal, pero le hacían creer que eran una familia, cuando en realidad se la pasaron en su contra todo el tiempo. Decían que como era el nuevo, no merecía estar, porque ellos estaban desde el principio. Un día Oscar Cano se armó de valor, y puso en su lugar a sus compañeros. Siempre lo nominaron para sacarlo. El público se dio cuenta del trato que le dieron a Oscar, y por eso fue que salieron varios atletas contendientes. El público lo apoyó, y le dio una lección al equipo azul. Oscar Cano se ponía a entrenar solo. Cuando Oscar más había mejorado, hizo más puntos que sus compañeros, le tocaba salvarse, pero esto no pasó. Lo pudieron sacar haciendo una estrategia donde Ernesto, se dejó ganar para salvar a Doris, y quedando nominado para que el público vote. Así por fin se pudieron deshacer de Oscar Cano. Número 1. Alberto Morales. El español. Contendiente de la primera temporada. Este atleta se mostró como alguien muy emocional, y algo temperamental. Se esforzaba mucho, se apasionó mucho en la competencia. Sin embargo, este atleta sufrió de bullying por parte de sus compañeros. Posiblemente lo discriminaron por ser español, y porque no era un atleta. Si no era una persona normal que hacía ejercicio. Poco a poco lo empezaron a atacar. Rosique preguntó a quién consideraban el más débil, Nano, Maki, y Doris, dijeron que Alberto Morales. Durante los juegos era presionado de más, y de manera muy grosera le exigían. Eso muy lejos de motivarlo, lo pudo haber afectado. Siempre estaban regañándolo principalmente Ernesto, Nano, Pascal, y Manoli. De hecho nadie lo quería. Le hacían bullying a Alberto. Alberto se la pasaban hablando muy mal de él. Por el temperamento de Alberto les respondía a sus agresiones. Alberto por ser de otro país, tiene otra cultura, y por eso tenía costumbres, y hábitos diferentes. Sin embargo, fueron muy intolerantes con él. No tomaron en consideración que tenía otra cultura diferente al ser de España. Se la pasaban insultándolo, y maltratándolo, fue muy rechazado. Una vez Nano iba a hacer un relevo, y Alberto hizo una broma a manera de juego, para darle ánimo, pero Nano reaccionó muy violento, y lo quiso golpear. Nano hizo su numerito, y como perdió el relevo, le echó la culpa a Alberto. Cada que perdía el equipo, con él se desquitaban, echándole la culpa, y haciéndolo sentir mal. Se veía claramente que estaba siendo afectado psicológicamente. Pero todo explotó cuando Maci lo acusó con Rosique, diciendo que había infectado la cabaña que era la fortaleza, y que los estaba contaminando. Pero aquí lo grave de esto, fue que por órdenes del productor David Limón, Antonio Rosique también le hizo bullying a Alberto gitándole. Pero nunca jamás le dieron la palabra, para que dé su versión de lo que pasó. Rosique solo lo regañó, y lo dejaron como lo peor. Ernesto lo agredió y le echó bronca. Todos lo empezaron a atacar. Hubo groserías, gritos, y hablaron abiertamente contra Alberto, excluyéndolo y despreciándolo. Integrantes del equipo lo insultaban, y lo molestaban. Alberto no pudo más con tantos ataques, y estalló. Pues quiso alzar su voz. No se dejó y por eso lo expulsaron. Salió de la peor manera. Pero después hizo un video donde por fin contó la verdad. De cómo el productor lo encaró, no le permitieron que se defienda. Por eso, Alberto Morales está en primer lugar, ya que fue el caso más extremo, y brutal de bullying, dentro del hexatlón, ya que hasta la producción se sumó haciéndolo quedar mal, como loco. Y lamentablemente, esa es la imagen que actualmente le dejaron a Alberto. Nadie merece ese trato, que le hicieron a Alberto Morales. Solo pocos se dieron cuenta de todo esto. Hasta aquí llega este video. Es larga la lista de tops que hay pendientes. Sigue al pendiente del canal. Suscríbete si aún no lo has hecho.